¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo, al borde del infarto cardíaco, ha sido uno de los peores días de mi vida, siguiendo la selección española, de los peores. Lo hemos pasado muy mal, muy mal. España ha estado durante casi 10 minutos eliminada de la Copa del Mundo, en un partido lamentable, bochornoso, indigno, de la selección española, que vamos a analizar ya mismo. Pero ya, porque necesito ir al médico. Tengo esto, tengo la patata que me está reventando. Venga, vamos con ello. Bueno amigos, estamos aquí en el Estadio Califa Internacional, el estadio en el que hemos estado a esto, a esto de presenciar una de las mayores indignidades, no sé si existe la palabra, uno de los mayores pochornos, una de las mayores humillaciones en la historia de la selección española. Algo absolutamente impensable, si vemos lo que ha pasado en el primer tiempo, donde España ha tocado muy bien el balón, con mucha rapidez, con mucho ritmo, Japón no sabía ni dónde estaba. Lo ha dicho luego Takekubo en la zona de prensa, que estaban esperando al segundo tiempo, porque sabían que España era una selección que físicamente no era tan fuerte como la selección alemana, y que estaban esperando su oportunidad en el segundo tiempo, y que lo que han hecho en el primero ha sido aguantar el resultado. Y bueno, el plan, si era ese, les ha salido bien. Eso está más que claro. Yo no sé si realmente será el plan o no, pero desde luego cuadra con lo que ha sucedido. España en el primer tiempo ha batido récord de pases, tanto Rodri como Pau Torre, los dos centrales, han batido el récord de pases de un jugador en un primer tiempo, en la historia de la Copa del Mundo, han dado más de 100 pases cada uno, pero pases sin profundidad, la mayoría de ellos. Pases muy horizontales, pases hacia atrás, España se estaba gustando, veía que Japón no llegaba al área, no tenía el balón, recuperaba, tardaba muchísimo tiempo en recuperar el balón Japón, España sin embargo lo recuperaba en cuestión de segundos, se ha sentido cómoda, y en lugar de ir a por el rival, pues ha estado disfrutando en el campo, disfrutando en el campo, y eso tiene un peligro, eso tiene un peligro porque realmente, durante los 90 minutos, es muy difícil hacer eso. Contra Costa Rica lo hizo, contra Costa Rica, España fue un machaque continuo, durante 90 minutos, y además cada vez que llegaba al área, era una ocasión de gol, y todos los remates a puerta terminaron en gol, pero eso evidentemente no puede pasar siempre, no puede pasar siempre, y ya lo vimos el otro día contra Alemania, por muy bien que juegues, en todos los partidos, pasas un momento malo. El momento malo de España ha llegado en el segundo tiempo, y ha durado solo 5 minutos, 5 minutos, pero con 5 minutos, ha bastado para derribar todo, lo que ha hecho la selección española en el primer tiempo. Cuando tú tienes mucho el balón, cuando tú tienes mucha posesión, cercana al 90%, cuando tú tienes al rival absolutamente entregado, y encerrado atrás, pero no creas ocasiones de gol, cuando utilizas esa posesión, única y exclusivamente, para disfrutar, para divertirte, pero no buscas la agresión al rival, pues evidentemente, te estás exponiendo a que suceda esto, y en 5 minutos, a España, le han venido todos los fantasmas, en 5 minutos, Japón ha conseguido 2 goles, el segundo, hemos tenido que recurrir a la tecnología, para ver si ese balón había salido o no, yo no sé si ha salido o no, si lo dice la tecnología, así habrá sido, y España a partir de ese momento, lo ha definido Luis Enrique, a la perfección, ha colapsado, a partir de ese instante España ha colapsado, y no ha tenido ni la más mínima oportunidad, de empatar el encuentro, hemos estado todo el rato, mirando lo que sucedía en el encuentro de Alemania, ha habido durante 10 minutos, que Costa Rica ha estado por delante en el marcador, en ese momento, España ha estado afuera, y Alemania, en una demostración de orgullo, en una demostración de, pues de lo que son, de lo que son, un equipo ganador, un equipo campeón, aún a sabiendas de que España estaba perdiendo, y de que eso la eliminaba de la Copa del Mundo, Alemania ha ido a por el partido, Alemania le ha hecho 3 goles más a Costa Rica, y eso ha clasificado a España, al final España, se ha clasificado por los 7 goles que le marcó, en la primera jornada a Costa Rica, y gracias al orgullo alemán, eso es lo que nos ha metido, porque si hubiera estado en las manos de España, no habría habido manera, España no ha tenido, en el segundo tiempo, absolutamente nada, una ocasión aislada que ha habido al final, del partido, y cuando, bueno, pues ya Alemania estaba ganando bien la Costa Rica, y la clasificación estaba ya conseguida, pero prácticamente nada más, es realmente preocupante, realmente preocupante, pensar que esto te pueda pasar, contra una selección, no la japonesa, sino que te pueda pasar, contra una Francia, contra una Brasil, o sea, si esto te pasa con ese tipo de selecciones, si tienes este tipo de desconexiones, y en los momentos buenos tuyos del partido, no las aprovechas, estás muerto, o sea, realmente, adiós. Bueno, de los temas estadísticos, hemos perdido por primera vez, España ha perdido por primera vez, contra una selección asiática, había habido 13 victorias, y dos empates, el empate contra Corea, en el partido inaugural, de Estados Unidos, en el 94, y el empate contra Corea, en los cuartos de final, del Mundial 2002, más la posterior derrota, por penaltis, hoy es la primera vez, que España pierde contra una selección asiática, hemos visto a Morata marcar otra vez, Morata hace historia, Morata llega a los 30 goles, es el quinto máximo goleador, en la historia de la selección española, por delante de él, solamente están, David Villa, Raúl González, Fernando Torres, y David Silva, y Morata ha marcado en las tres jornadas, de la fase de grupos, le marcó a Costa Rica, saliendo desde el banquillo, le marcó a Alemania, saliendo del banquillo, ha marcado hoy, es el segundo jugador, en la historia de la selección española, que marca en todas las jornadas, de una fase de grupo, el primero fue Telmo Zarra, en el mundial de 1950, Zarra le marcó en los tres partidos, a Chile, a Estados Unidos, y a Inglaterra, y ahora, el panorama para España, pues, es el que muchos deseábamos, aunque yo no quería haber llegado a esta situación, con el partido que he visto, porque después del partido que he visto, toda la ilusión, toda la fe, toda la esperanza que tenía en esta selección, desde luego se me ha venido abajo, porque claro, si ves que en un momento, en el que colapsas, no eres luego capaz de rehacerte, pues realmente pensar que puede ganar una Copa del Mundo, en estas circunstancias, es casi quimérico, pero claro, también hemos visto a España caer en Ucrania, y dos días después, ganarle a Alemania 6-0, también hemos visto a España, hacer un partido, penoso, contra Suiza en casa, tres días después, juegas en Portugal, en el primer tiempo, te mereces un 4-0 en contra, y en el segundo tiempo, de repente, cambia todo, y España le mete un baño a Portugal tremendo, y se acaba metiendo en la Final Four, de la Liga de Naciones, es decir, este equipo es un equipo ciclotímico, un equipo capaz de cualquier cosa, incluso dentro de un mismo partido, capaz de pasar por el cielo y por el infierno, en cuestión de minutos, por tanto, es un equipo que no es fiable, pero es un equipo que realmente, te invita a soñar, en lo bueno, o a temer, o a tener pesadilla, con lo peor, o sea, el próximo partido, que es contra Marruecos, que evidentemente, es un rival, para mí, igual habrá gente que piense lo contrario, para mí, es un rival más asequible, que es Croacia, pero claro, yo ahora en lo que estoy pensando, no es en el rival, en lo que yo estoy pensando ahora, es en cómo va a salir España, cómo va a salir España, qué partido nos vamos a encontrar de España, vamos a ver la España en el segundo tiempo, vamos a ver la España en el primer tiempo, no lo sé, no lo sé, porque de eso va a depender, que España pase o no la eliminatoria, a mí Marruecos, la verdad que me preocupa más bien poco, como me preocupa más bien poco Croacia, así que lo que más me preocupa es España, porque esta España que hemos visto hoy, pierde contra Japón, así que olvídate de Marruecos, esta España puede perder con cualquier equipo, da igual si es Marruecos, si es Croacia, puede perder con el equipo que sea, entonces ahora la duda que yo tengo es, ¿qué España nos vamos a encontrar contra Marruecos? Esa es la duda que tengo, es más, mi pregunta es, ¿qué España nos vamos a encontrar contra Marruecos? Y durante el partido, si esa España va a seguir siendo siempre la misma, porque esa es otra cosa, que evidentemente hoy por ejemplo, no hemos visto. Bueno, la nota positiva, es que estamos en la parte más amable del cuadro, ya sabemos que España no va a jugar contra Brasil, y no va a jugar contra Argentina hasta la final, pero también os digo que ahora mismo, pensar en que España puede acceder a una final de la Copa del Mundo, ahora mismo es casi utópico, casi utópico, pero ya sabes cómo soy, yo no pierdo la fe, yo no pierdo la fe, vamos a ver qué pasa. Gente, nos vemos el próximo día, espero que estemos un poquito mejor de ánimos, y espero que tengamos el corazón un poquito mejor, y le mando un saludo muy grande a mis amigos ticos, por supuesto, que hoy han luchado con uñas y dientes, por mantenerse en esta Copa del Mundo, y no lo han conseguido, porque Alemania, ole Alemania, ole Alemania, gracias Alemania, y lo siento Alemania, porque España ni siquiera ha sido capaz de devolveros el favor, ha ganado el partido. Alemania, segunda eliminación en fase grupo consecutiva, por primera vez en su historia. Responsable, España, por culpa de un partido, penoso. hasta la próxima, darle al follow, y darle al like, y suscribiros al canal, para que me alegre un poco, para que me alegre un poco, porque de luego, como me tengo que alegrar con lo que he visto hoy en el estadio, es que me voy a la habitación, me meto debajo de la sábana, y no salgo en cinco días. Venga, hasta luego amigos. Chip, Chip, él es Mr. Chip, Chip, él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.